Buenas noches, damas y caballeros, niñas y niños, anoréxicas y obesos, lecanos, hijos del ciclón del pueblo obrero, mojitas de clansura, colimbas y milicos sin graduación, afición en general, bienvenidos a Dos Pájaros contra Arac. Mi compadre y yo, les queremos dar las gracias por acercarse esta noche aquí a compartir con nosotros la fiesta. La verdad es que sin ustedes estaríamos muy solos. La empresa ruega al público que hagan el favor de comportarse correctamente empezando por apagar sus teléfonos celulares, aunque yo que ustedes no lo haría. Mejor manténganlos prendidos, hagan muchas fotos y mándenlas a sus amigos para que vean lo que se están perdiendo. Sepan que está prohibido grabar el concierto. También está prohibido llamar, mejorar el destino, meterle mano a las damas sin su consentimiento, abran con la boca llena, pegar el chicle abascado en la silla propia ojera y hurgarle las narices al vecino. No se permite arrojar ropa interior al escenario a menos que la lleven puesta. Ya que una señora o señorita sintiera la necesidad de hacerlo, pueden depositarla en el canasto de la izquierda. El de la derecha es para los caballeros. Una última recomendación. A las señoras que hayan dejado niños al cuidado hasta una hora determinada, se les recomienda por si los pises un cambio de horario. Un cambio de niño. Señoras y señores, ladies and gentlemen, aves y pan, y pájaras, ya en el general, den pierda sueltas y pasiones. ¡Dempierta el espectáculo! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Genre patients! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!